¡Gracias! 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 Lucha, hola, licoré, estudia, la mata, el futuro licoré. Sala, la calle, creciéndole, en duda, tu margen, contándole. Lucha, hola, licoré, estudia, la mata, el futuro licoré. No va a ayudar más, para vencer, es la que no se ve y su pata, me llaman un caray. Hombre, 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 la música va a vivir. Bueno, amigos y amigas, compañeros y compañeras, esta función está a punto de concluir. Pero antes, quiero dedicar esta canción a un compañero que ahora hace un año que nos dejó. Era un componente de los muertos de Cristo y el Noy del Sucre, pero él no estaba encima del enseñario. Era nuestro dibujante, enseñador, mi amigo, más que un hermano y un verdadero compañero. Así que, pido un fuerte aplauso para él, para el día de hoy. Cantar, no sé cantar, por eso canto a mi manera. Bailar, no sé oír a, por eso canto a mi manera. Soñar, si te soñar, y soñaré, que junto a ti siempre estaré. Y sigue, a mi manera. Como si no sonar, no hay que perder. ¡Aquí tú ya, no hay que perder! Y un saludo más, y a mi manera. ¡A mi manera, vuelvo a perder! ¡Vuelvo a perder! ¡Vuelvo a perder! ¡No sé oír a mi manera! ¡Vuelvo a perder! ¡Canta, no sé cantar, por eso canto a mi manera. Bailar, no sé bailar, por eso bailo a mi manera. Soñar, si te soñar, y soñaré, que junto a ti siempre estaré. ¡Vuelvo a perder! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!